Como piloto de pruebas tuve un amigo muerto por año durante 10 años y eran personas calificadas porque era una profesión peligrosa de todos los días. Volar al espacio es una vez cada 6 o 7 años, así que al menos la frecuencia del riesgo es más baja. Pero cuando reflexiono sobre el riesgo que tuvimos en mi primer lanzamiento, el riesgo de muerte durante el ascenso fue de 1 en 38. Creíamos que era mucho mejor que eso, pero ahora con el conocimiento sabemos que fue algo realmente peligroso. Pero uno solo dice, bien, esto será arriesgado, pero valdrá la pena. Ahora mi trabajo es no morir al hacer esto. ¿Cómo podemos pasar 3 años aprendiendo tanto de esto que no importa lo que suceda, tenemos un plan y reaccionaremos para sobrevivir?